¡Suscríbete! Pues digo, venga, va, me animo y hago un segundo episodio Así que vamos a jugarlo ahora, en este vídeo Vamos a ver qué tal se nos da hoy Let's go Ladies and chairman Chairman Que ni nada, no comprendo para qué Vale, eso lo tengo yo Vale, cogemos esto Vale, eso por ahí, te vas Vámonos por aquí Ok, eso se abre bien la jugada Cuidado, a ver que no quiero morir ahí A ver esto Muerto, vale Cogemos por aquí Me han matado, efectivamente Vale Esto Punto de control Necesitamos sí o sí Y primer nivel Completadito Vámonos Vámonos No creo que me pase el juego completo, eh chicos Ya digo, estoy haciendo un segundo episodio porque el primero os ha gustado Os ha gustado, he visto que ha tenido apoyo Pero de ahí a decir que voy a hacer el juego entero No, porque tengo también otra partida guardada en este juego Sobre la que hice, sobre la que empecé hace años, hace años, hace años Y la verdad es que esto cada vez se va complicando más Y la verdad es que estoy en un bloqueo bastante gordo Pero como digo, no tengo ni ganas de grabar dentro de la serie Porque no quiero comprometerme a hacer otra serie más y hacer más episodios y eso Son bombas, hay que tener cuidado aquí Vale Vale Me cagón, tío Este es el bueno, en verdad, eh Este es el bueno ¡Hala! Mira que los... Hostia, pues hay que tener cuidado ahora que tenemos solo ya... Una vida, eh Vale, ya no la tenemos Aquí hay alguna vida Aquí hay alguna vida No, no, no tiene pinta, ¿verdad? No, vale Pues nos podemos ir viendo por aquí Nos vamos A ver cómo hago yo para subir por aquí Hostia, va a estar un poquito complicado, eh Vale Este en verdad es el bueno, eh Este en verdad es bueno, este... Hostia ¡Hala! Vale, vámonos Vale En verdad no sé cómo es el nivel final de este juego Me he enfrentado ya con enemigos grandes Me enfrenté creo que a un avión No, un avión no Algo raro que había que reventar Que tenía torretas y ese rollo He llegado lejos en verdad en el juego Pero... Pero... A ver No puede ser, tío Necesito vidas, eh Urgentemente A ver Vale Este no me gusta nada El látigo este no me gusta nada Vale 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 Vale, este lanza... Lanza pepos Como yo le llamo Vale Vale ¿Veis? Ya estamos enfrentándonos cada vez a más cositas Vale Hemos pillado el punto, eh Me he quedado satisfecho Vale Lo hemos quitado Lo hemos quitado vida, eh Me ha gustado eso Pues ahora has comido enterito, eh Amiguito Vale Vale Ya estaría Vale Vale Pues chicos Twitter, Facebook y Instagram en la descripción Y hasta el siguiente episodio Chao, chao Si queréis más Ya sabéis lo que tenéis que hacer Hasta la próxima